Muy buenas tardes, profesor Ricardo Romero Sosa, motivo de memoria para mi persona. Agradezco el tiempo que me da ahora. Yo comencé en el 65 con los alumnos de cuarto año, que en terceros enseñó otra maté. Un cuarto año comencé, en el año 65, en 1965, comencé el curso de tecnología. El coronel Brantado me dijo, usted veo que tiene un certificado que no lo tienen los expedientes de los otros profesores, que llevan muchos años de experiencia, muchos años de experiencia, pero no he visto en ellos este certificado. Y esto quiere, ¿podrá construir, me dijo así, los laboratorios de ciencias naturales? Entonces, mi respuesta fue, sí, por lo menos, yo le prometo diseñar los laboratorios para poder inmediatamente implementarlo, porque es necesario para la enseñanza y aprendizaje de esta materia. Yo he comenzado desde el 65. ¿Y cuándo termina? Termina en... son 30 años, ¿eh? En 1991. 91, aproximadamente. En esos 30 años de servicio educativo, ¿usted puede distinguir algún periodo, algunos años en que han marcado mucho en esa experiencia de profesor? ¿En ese colectivo? Sí, sí. Porque todo para poder dirigir la enseñanza y aprendizaje es necesario, como decía, un apoyo, un apoyo para poder desempeñar, ¿no? El curso, que lo hacía yo de una forma práctica, ¿no? Hice teoría y práctica más la práctica, porque con la práctica los alumnos aprendían más, ¿no? Y entonces el apoyo siempre lo daba a la dirección y los mismos cadetes. Los cadetes eran alumnos de la... como dicen, de la costa, sierra y selva, digo así. Y en cada sección había alumnos de la selva, entonces con ellos encontré un apoyo experimento, porque comenzaron, ellos viajaban cada 15 días a la selva, ¿no? Y sus padres lo apoyaban y entonces ellos traían especies de allá que no tenían generalmente en la Universidad Nacional de Turquía. Y en eso llegamos a equiparnos bien. Que inclusive los de la Universidad, iban a nuestro colegio a conocer ciertas especies que lo habían visto en figura, pero nunca lo habían visto, como dicen, el animal vivo o disecado. Esta vez yo estaba por el colegio, pero no los he visto. Bien, eso quería decirles, ¿no? Entonces se encuentran. Yo también entré ese día en ese estado, no vi ninguna especie. Esos están en el museo, han puesto un museo de historia natural. O sea, el museo de historia natural han puesto ahí generalmente lo que es antropología. ¿Dentro del propio colegio? Sí, están en una sala. Ese día no me enseñaron. Pero sí, sí vi. Pero aparte, la mayoría de especies se le puede decir que quizás no tuvieron, nuestros jefes del coronel, nosotros que han llegado, el interés de tener eso. No tenían ese interés de los, digo así, de los educadores militares. Te recuerdo yo que fueron realmente gran multado, educadores ya, pero muy avanzados. Fernández Maldonado y la Vera Velarde. Y así y así. Entonces esas especies estaban yo de jefe en un equipo entrenado, ¿no? De practicantes y de auxiliares de laboratorio. Dos señores que estaban ahí. Te voy a decir que había también, no solamente construimos el de biología, sino el de química y el de física, ¿no? Pero el de biología están las especies secales. Nos decían que esas especies iban a, eran este, retractores que iban a quitar la atención de la clase, pero no pues, dirán, bueno, una vez todo conocerán, pero ahí las clases van a ser íntegras, porque en un momento, estoy hablando de cierto punto y en especie ahí está allá. Entonces la saque y sigue la clase. Y secaba y tenía, entrenaba a equipos, generalmente a los que más le amaba, como le puedo decir, que más le gustaba esta decisión, generalmente sabe quiénes eran los químicos, los futuros médicos. Dentro de los carentes. Dentro de los carentes. Porque al diseccionar las especies, abriendo la parte del intestino y abriendo una serie de parásitos, y eso lo remontamos en una sustancia formalina, y luego identificábamos, y venían así los especialistas de tu río, los médicos especialistas, parasitólogos, todo. Y Hernán Cueto, por ejemplo, era un carete, que su padre era un excelente investigador, y venía al laboratorio a ver los especialistas que nos recorrectamos. Y este carete ahora es un médico. Es un médico. Y usted, así como él, tiene al menos la memoria de que había otros entre los interesados. Sí, en este momento los encuentro, y prácticamente, te voy a decir, de que ellos, cuando estuve un poco mal, un poco mal, no, bastante mal, una inscripción, por comer pescado mal, ¿verdad? Pero no salió. Entonces ellos me han atendido. Ellos inmediatamente recibieron una atención, tanto de día como de noche, y esa es la gratitud, ¿no? Que no pensaba yo en tenerla, pero se me ha dado. Fue una gratitud. Me refiero, quizás, a lo que les di, ¿no? El conocimiento, que les di en una forma, este, como digo, con todo cariño, porque mi rama es la biología, me gusta a mí, y como digo, yo le dije a ellos, cuando doy una clase, recuerdo, le digo, he hecho mi colegio, para toda la vida. Voy en este colegio. Le dije, así, mi amor, mi cariño, porque aquí comencé a ser profesor. ¿Usted recuerda algunas experiencias con sus estudiantes cadetes positivas y negativas? ¿Algunas que usted pueda recordar? Sí. Yo tenía que darles un estímulo. Ese es el miedo. Mi carete que me trae la especie que digo yo, y que también puede conseguirla, porque está en su lugar, porque es la diferente, yo le pongo 20. Le pongo 20. Y soy capaz de aprobarlo, les decía, con la asignatura, porque esta especie que me trae va a servir para educar a todas las generaciones. ¿Cuál ha sido el animal más exótico que usted había secado en el colegio americano? Ya, fue el ave nacional del Perú, o sea, el adito de las rocas. El adito de las rocas. El adito de las rocas. Y otro animal que también nos costó trabajo fue el cóndor de los Andes. Ajá. ¿Y quién lo trajo? Un alumno de Guabachuco. No recuerdo eso, pero lo trajo. ¿Lo trajo vivo? Sí, lo trajo. No, ya lo trajo generalmente muerto, como dicen, ¿no? Lo habían casado un grupo de alumnos, ¿no? Y todos tuvieron por más de dos veces, tres veces 20. profesor José Vázquez Campos. Vázquez Campos. No, era Amazúa. ¿Usted se acuerda bien de ellos? ¿Qué experiencia me puede decir de Amazúa? Amazúa generalmente, bueno. ¿Por qué le decían Amazúa? Amazúa porque él era, ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? Era un aficionado, una de que era, bueno, izquierda, ¿no? De izquierda, pero le gustaba generalmente todo lo que había sucedido en el tiempo a los cínicas e inclusive, ¿no? Y a sus hijos les puso el nombre de... Quechas. Quechas. Les puso el nombre de Quechas. Y siempre, pues, entraba a los salones con esta frase, Amazúa, Amayun, Amapí, estos principios. Si hubiéramos tenido acá, no sucede lo que pasa. ¿Cómo encajar mal aquí? ¿Qué? 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 Sí, el, el, ¿Usted sabe por qué salió de él? ¿Cuándo salió de él del colegio? Sí, él es este, era emparentado con el, 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 con el coronel, de servicio, pero creo que no. Y pregunta, profesor, al, al profesor, al Real Romerito, alguna vez, en su laboratorio, en medio de sus estudiantes, sus, animales, disecados, alguna vez le ha entrado miedo, sonidos, o espíritus, que usted recuerda. Efectivamente, este, me enseñaron, allá, en la universidad, este, la anatomía con un cráneo, solo para mí, a todos los que le daban, y entonces, eso quise ingratar en el colegio. Le digo, ¿cómo quisiera tener, que todos ustedes, los cuarenta alumnos, porque eran cuarenta, ¿cuarenta? Cuarenta, cada niño, cada día desarmados, se desarman así, ya les decía, la técnica, cómo desarmarlo, para que tengan huesos individuales. Y ellos han salido, atrás del colegio, y era un terreno, de los mochitas, los mochitas, que venían, su cementerio, cuando de pronto, se aparecen ellos, con cuarenta años, ¿no? Inmediatamente, les dije, espérense, espérense, preste un depósito, en la cocina, ¿no? Lo llené de formor, con agua, y aquí pongan, para desinfectarlo, que traíamos, una vía, un de nitróleos, ¿no? Y entonces, ya muy bien, todos desinfectados, todos los barnizamos, todos se los hemos puesto, arriba de las lindas del, del, del colegio, cuando, era resguardado por unos, soldaditos, ¿no? Un soldadito, empezaba a supliciar, se veía, que eran, paseaban por ahí, pero había uno que resguardaba, los gastadores, y cuando me dice, profesor, me dice, el soldadito, creo que, estábamos viéndose, algo, en todas las noches, en este, en el, no, bueno, si, profesor, escuchó ruidos, en su laboratorio, a ver, vamos a ver, entonces, se abierto, y encontró los canes, por acá, por allá, ¿no? Entonces, encontré, realmente, 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 encontré, bien ordenaditos, pongo yo, para que cada cadete, no, lo único de ponerle, su nombre, para que cada cadete, ¿no? Bien ordenaditos, ¿y cómo van a estar? No sé, pero yo, he escuchado esto, y le contaría, pues, a su oficial, ¿no? de año, que habían estado, de inmediato, y cada vez que entraban, no, arrojó, y tenía que ver el pasito, para ver qué cosa había, que estaban caminando, pero esa es experiencia real, experiencia real, sí, sí, efectivamente, este, querido, como dicen, amar más a, a mi patria, querer más, porque todos los, el personaje, nosotros, que ellos, Juan Castillo, ha hecho mucho, por nuestra patria, ¿no? Quizás, fue, dos veces, gobierno, ¿no? de él, y entonces, se ve su obra, su actividad, y nosotros, yo al menos, generalmente, lo admiro, y eso, ha enseñado, de que yo, quiero mucho, a mi patria, ¿no? al Perú, muy agradecido, por, esta entrevista, lo hacen, un ex cadete, uno de mis ex, y que, quiero, de que, que, todas las promociones, sigan, queriendo, a su colega, que no se, alejen de él, que también, ayudar, en algo, engrandecerlo, engrandecerlo, en todo lo que es, cultura, infraestructura, que sigan, ayudando, he visto, que las promociones, han ayudado, nuestro centro educativo, ¿no? y que ahora, quizás, por razones, puede ser, por otras razones, que está, la vida, que nos está dando, no puedan ya, quizás, colaborar, pero pueden hacer, ciertas actividades, no se ve, la actividad deportiva, es excelente, porque están, uniendo a todas, las promociones, pero también, el colegio, necesita, quizás, habido un recorte, presupuestal, pero necesita, ¿no? Los profesores, mis colegas, también, pueden ayudar, ¿no? Ayudar, generalmente, en el agradecimiento, y dar todo lo que sabe, a nuestro colegio, para que sea, uno de los, pioneros, uno de los primeros, colegios, acá, en nuestro departamento, como ya ha tenido eso, este, este nombre, ¿no? de ser, el primer colegio, generalmente, en lo que respecta, al departamento de la libertad.